Es que hay un proyecto para rescatar el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de la ciudad. Que veíamos en un principio muy concentrado en el centro de la ciudad, seguimos trabajando en el centro de la ciudad y bueno, también nos ocupamos de este edificio porque cuando empezamos a diseñar en lo que va a ser el Parque del Chateau nos encontramos que esto realmente necesitaba una restauración importante por lo que significaba históricamente este patrimonio provincial y como hombre del turismo. En un momento donde el Java Aéreo Córdoba está creciendo, donde la ciudad de Córdoba está empezando a recibir visitas de inversores para desarrollos hoteleros, donde la provincia, como dije recién, está rescatando todo el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad. Donde vamos a construir el centro de convenciones aquí enfrente, donde vamos a construir el parque que va a rodear a este museo de arte contemporáneo, a este centro de arte contemporáneo. Esta articulación de turismo y cultura que en definitiva traccionan juntos para generar fuentes de trabajo, no sé si se da en muchos lados. Bueno, aquí en Córdoba se da y uno, se lo decía el gobernador recién, uno puede percibir de parte del sector privado que está viendo con buenos ojos ese trabajo y preparando una ciudad como esta, que junto a la gastronomía, junto a otros servicios que tiene, tiene como un potencial para ofrecer todo esto. Desde hacía mucho tiempo, no se le había hecho a la casa una intervención, una puesta en valor y refuncionalización tan importante. Desde el piso hasta el techo, desde adentro hacia afuera, así que bueno, esto es un compromiso, nos compromete a trabajar más, a hacer del centro de arte un lugar en el cual los ciudadanos de Córdoba se lo adopten, se lo apropien, un lugar donde se manifiesten todas las disciplinas artísticas y donde los artistas tengan un espacio para expresarse. Y ahora va a integrar un circuito prácticamente completo para los turistas que vengan a Córdoba. Efectivamente, hay una intervención urbana en la zona noroeste de Córdoba, inédita y realmente muy grande, cirugía mayor. Lo que pretendemos precisamente a través de este centro de arte es que la gente lo disfrute ella y que sea un lugar de referencia, cuestión de que cuando vengan turistas de afuera o que el mismo habitante de Córdoba venga un pariente de otra provincia y los traiga acá.